22 de diciembre del 2023, los cómplices del martillero Andrés II González Runa. Allá está el que manda, en la camioneta. Y acá está la máquina, trabajando. Esto queda como prueba. 22 de diciembre del 2023, habiendo un juicio civil, vendiendo 200 lotes por fuera de la AFIP y teniendo mensura adulterada. Y haciendo dos juicios, uno penal y uno civil, denunciando falsamente y siendo comprobado. Esto queda como prueba, para que nadie diga que no después. Allá está.